Perdón Y ya Pero también si quisiera que fuera México y si pudiera Que se pudiera, que se pudiera, que se diera, perdón Que se les tienen que pedir Podorro, pedorro Criatura Si Si le hiciera, yo le pido a mí ¿Qué? Oh ya Ya, para Shut up, al menos esto no es mejor que el tuyo Stop 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 No puedo saber las manos que se le están Stop You can touch me, Taddle Shut up Shut up ¿Puedes just get it from me? Ah, ¿qué the hell's in my S? S. My A hurts. A. I don't care what you're doing, 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 I don't care what you're oh shit Fernando ya me fallo who the he- stop oh my god pawns pawns how dare you how dare you kill my friend I don't need a motorcycle I don't need a motorcycle why or fast oh wow yay come 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 follow the station No, 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 no. No, 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 no. Why did you have to say my last name? Why did you say my last name? You do? Why did you say my last name? Why did you say my last name? Why did you say my last name? Bye bye